¿Cómo están amigos? The All Being Osorio presenta, en este video queremos presentar la historia que estamos trabajando, se trata de una historia sobre tres mujeres que hacen trabajos que son dominados por hombres, la historia se llama También las mujeres pueden. La historia es muy importante a la historia de los hombres. Lo que hace es un buen dives es saber lo que vas a hacer antes de salir al agua. Si vas a poner algo en un ejemplo, ¿qué necesitas para poner esto? Necesito botones. ¿Los botones están listos? ¿Los botones están listos para bajar? ¿Los botones están listos? ¿Los botones? ¿Los botones? ¿Los botones? ¿Los botones? ¿Los botones? ¿Los botones? Entonces, cuando se vas a botones, botones botones, botones botones, botones y botones y botones. Es todo sobre los detalles. Para asegurar que todo lo está en el lugar. Plane your dive, dive your plan. That's what we teach. Anytime I see a female on the list, I'll bet $100 she's going to be in the top three, almost every time. One, two, three, four ladies have gone through. They've all been maybe 110 pounds max. Yeah. And they're just beasts in the water. They can do anything the guys can do. ¿Qué tan fuerte es la presión del agua? Sé que son 24 pies, me dicen acá en este que está acá. ¿Qué tanto es la presión? ¿Cuál es la sensación de estar abajo del agua a tantos pies de profundidad? Depende de la persona, porque cuando yo me he ido hasta abajo nada me pasó, no sentía como la presión. Pero a otra gente sí le estaba como doliendo los oídos. Cuando se estaba doliendo, más paró. Y luego se subió un poquito más arriba, como unos pies, unos tres pies o lo que sea. Y luego ahí sí pudo, ya se le estaba quitando. Y luego se bajó otra vez y ya está todo bueno. ¿Qué es lo que te trajo a ti a buscar la oportunidad en este trabajo, en este tipo de trabajo? Pues de verdad es que no hay mucha gente que hace esto y esto se mira como está, como se dice. ¿Interesante? Interesante, sí. Aparte también me decía el instructor que es muy buena paga, ¿no? Sí, parece que es muy buena paga y mucho trabajo. El reportaje que estamos haciendo es hablando sobre las mujeres que hacen este trabajo. Este va a ser el reportaje final, la historia final. ¿Te ha tocado ver alguna mujer acá, alguna muchacha haciendo ese trabajo? No más hay dos. No más hay dos y ustedes pueden ver acá cuántos hombres, o sea que esto es bien dominado por los hombres, pero siempre hay mujeres valientes que se atreven a hacer este tipo de trabajo. Gracias Ángel, te agradezco el tiempo y adelante. Estoy muy emocionado de poder mostrarles esto, porque me han dicho que me van a dejar entrar ahí abajo, son 24 pies de profundidad, más o menos cuatro veces mi estatura. Así que vamos a conversar con mujeres dedicadas a este peligroso trabajo, la verdad es muy peligroso, muy riesgoso. y esa es lo que estamos trabajando, esa es la historia que le vamos a presentar en unos días en el canal de Olvin Osorio Presenta. También vamos a platicar en el mismo reportaje con una chofer de camión de 18 ruedas y también vamos a platicar con una mujer que trabaja en lo que es construcción, lo que es jardinería. Son trabajos que como ustedes saben son dominados por hombres, pero en Olvin Osorio Presenta queremos exaltar a estas mujeres valientes que se aventuran a hacer este tipo de trabajos y como nos decía el instructor, es un trabajo que lo hacen muy bien, que ellas se esmeran, incluso decía el instructor, más que los hombres para hacer su trabajo de la mejor manera. Así que los invito a que se suscriban al canal Olvin Osorio Presenta, compartan este video para que las mujeres también puedan ver lo que estas mujeres están haciendo.